¡Que viva Chile! ¡A mío! ¡A ver mi caracita! ¡Ya ganas un solo puño! Esto se llama Mientes. Esto forma parte de nuestro disco Resusquí. Nos vamos prendiendo. Muchísimas gracias por estar aquí a cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 También a las que estén bajando a mí Volando a la pelea, me va a morir Si no lo pude, no lo pude A las estén bajando a mí ¡Perozía! 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 La francesa se va a dar Mi entierna discusión En tus acerralla Pero será fiel Una parada de la libertad Mi entierna Mi locura de la libertad Mi entierna La paciencia es un carácter Mi entierna Tus polémicos se va a dar Mi entierna Tus polémicos se va a dar No, no, no La francesa se va a dar Mi entierna Mi entierna Tus polémicos se va a dar Mi entierna Mi entierna Mi entierna Mi entierna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!